¡La llama olímpica brilla en los sábados culturetas! Se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la naturaleza. Unas jornadas deportivas donde todos los vertebrados tendrán un lugar para demostrar sus habilidades atléticas. Bueno, va, os cuento de qué va todo esto. Se me ha ocurrido abrir una nueva sección donde vamos a descubrir qué animales se llevarían una medalla olímpica si les dejasen participar. En esta sección hablaremos de valores absolutos, por lo que, si todo va bien y os gusta la idea, inauguraremos también unos Juegos Bicho Olímpicos. ¿Sabes? Vamos a hacer lo mismo, pero con los récords mundiales de los artrópodos. Y sin más dilación, ¡comenzamos! La primera disciplina es, sin duda, la más famosa de los Juegos Olímpicos, los 100 metros lisos. Tras una carrera de lo más emocionante, el bronce se lo ha llevado a la liebre con una velocidad de 72 kilómetros por hora. La plata se va hasta Australia, ya que la destruz ha corrido a una velocidad de 97 kilómetros por hora. Pero el ganador es, sin duda alguna, el guepardo, con una velocidad de 115 kilómetros por hora. Nuestro querido Seinbolt ha conseguido el diploma olímpico casi por los pelos. Resulta que el gato doméstico, aunque le llevaba un poco de delantera, se ha distraído con un reflejo de la pista. Nos desplazamos ahora a la zona de piscinas, mientras que arreglan la pista de atletismo para presenciar la entrega de medallas de los 100 metros de estilo libre. La medalla de bronce se la lleva el peto, que ha llegado a meta a 97 kilómetros por hora. El pez vela ha conseguido la plata a una velocidad nada menos que de 110 kilómetros por hora. Y el oro merecidísimo se lo lleva el tiburón maco, que se ha alzado con la victoria a una velocidad de 124 kilómetros por hora. Nuestro competidor Amosapien se ha quedado casi en último puesto, con una velocidad de 7,5 kilómetros por hora. Eh, mirad chicos, para la próxima de nadación, a ver si podemos mandar Aquaman, ¿vale? Que es que ha dado vergüenza, eh. Y regresamos a la pista de atletismo, donde acaban de terminar las pruebas del salto de altura. La medalla de bronce viaja hasta Suráfrica. El impala, aún saltando a una altura de 4 metros, ha perdido la plata en el último momento. Resulta que el dueño de un pitbull ha tirado su chuche favorita y el perro ha saltado a una altura de 4,2 metros. La medalla de oro vuelve a ser para los felinos en atletismo. El puma, saltando a una altura de 5 metros, se alza con el oro y con el récord olímpico. Una pena por el serval y por nuestro representante que se tendrán que conformar con un diploma. Y este ha sido el resumen de la jornada olímpica de esta semana. Espero que os haya gustado y no dudéis en poner en los comentarios otras disciplinas olímpicas para próximos resúmenes. Y sin más que contar, me despido pidiéndoos lo de siempre. Un like si os ha gustado, que lo pongáis en favorito si os ha encantado y vernos aquí la semana que viene con otro Sábado Cultureta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!